Bienvenidos amigos y amigas a un programa más de Viendo Tele. Estoy aquí con mi amigo cinéfilo y teléfilo. Francisco, ¿cómo estás Francisco? Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí, gracias a Dios, estamos viendo tele. Viendo tele, por supuesto. Como siempre, en estos días hay tanto que ver. Ay, que sí, que... Uf, Dios, que uno no sabe ni a qué ponerle atención. Uno va ahí poco a poco... Tratando de ponerse al día. De ponerse al día con todo. Yo estoy en este momento tratando de ponerme al día con Flash, con Arrow, con Legends of Tomorrow, Agente Carter. Madre, este es demasiado tiempo libre. Black Sails, madre mía, qué bien empezó esa tercera temporada de Black Sails. Este es rosadísimo con Black Sails. O sea, demasiado bien, la verdad es que sí. Pero, en el programa de hoy queremos hablar de una serie que entra en lo que puede ser perfectamente su última temporada. Que es Vikingos. Yo siento que puede ser su última temporada. Creo que están apuntando más. Y es que yo siento que se están agotando con algunas cosas. Aunque ya lo típico es que la serie, inclusive le dan vuelta al mismo tema, solo que más grande. Entonces, no sé si será la última temporada, porque el creador de la serie, que es Michael Hurst, quería que la serie durara hasta siete temporadas. Pero bueno, estamos en la cuarta. Y lo importante de esta temporada es que ya nos tiramos un formato de más capítulos. La primera temporada de Vikingos era de nueve capítulos. La segunda y la tercera eran de diez capítulos. Eran temporadas bastante cortas. Y es que la producción se ve que es bastante onerosa, ¿verdad? Bastante cara. Pero esta cuarta temporada va a tener veinte capítulos. En dos partes. La primera parte inicia ahora el jueves. Y la... Bueno, este jueves, ¿qué es? Por cierto. No tengo idea. Jueves 18 de febrero. Este jueves. Y aparentemente la segunda parte de la temporada iniciaría por ahí de agosto. Yo esa serie apenas, apenas la estoy empezando. Tengo un capítulo y medio visto, apenas estoy empezando. Pero es una serie que todo el mundo me ha recomendado. Y parece que en realidad vive esas expectativas. Pero, 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 antes de seguir, antes de seguir, antes de seguir. ¿Viste que el showrunner de la nueva serie de Star Trek va a ser el showrunner de Hannibal? ¿Cómo es que se llama este tipo? Fuller. Fuller, exactamente. Va a ser el que la va a llevar. Ah, madre, qué bien, qué bien. Es muy contentísimo. Hay un montón de talentos ya. Con las cosas de chavalo. Tenemos, o sea, mucho ganado con esta temporada nueva de Star Trek. Qué dicha que me hiciste caso para ver Hannibal, ¿verdad? Porque es de las cosas. Tenemos que hablar de Hannibal. Y por eso te estoy... Largo y tendido después. Por eso te estoy diciendo que veas, que veas vikingos. La verdad es que qué dicha que me haces caso a veces, ¿verdad? Y para la gente que no ha iniciado a ver vikingos, yo creo que es un buen momento para verla. La verdad es que es una serie muy bien hecha. Así que, madre, se me caso. No, no, sí, 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 yo le hago un caso. Casi siempre. Bueno, casi siempre. Casi siempre, casi siempre. No, no, pero sí, sí, está bien. Pero bueno, el asunto es que tenemos a un gran showrunner para estar aquí. Ay, qué bien, madre, qué bien. Y lo que los Trekkies están muy emocionados es que no está basado en las... Esta serie que inicia el próximo año no va a estar basada en el universo de las películas nuevas, sino en el universo de las películas viejas. De las películas viejas. Y de las películas viejas, ¿verdad? Sí, lo cual es muy rico saber que existe. Pareciera como que oyeron un poco el clamor de los viejos fans que sentíamos que nos habían dejado tirados un poco, ¿verdad? Sí, sí, y yo espero que, bueno, sabiéndolo en el contexto de Fuller y el trabajo que hizo con Haniel, yo espero que visualmente la serie prometa bastante. Yo espero que visualmente prometa bastante, es espectacular. Y espero que sea una serie basada en ideas y en personajes y no en un montón de aventuras en el espacio. Bueno, aunque prácticamente Star Trek es muy de poner situaciones de la vida cotidiana y el conflicto del humano, racista y demás, pero un contexto espacial como para tratar de esclarecerlo fuera del contexto. Es una metáfora. Sí, pura metáfora. Es una parábola. Pero bueno. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Con Fuller, excelente, con Fuller. Vamos a hablar de una serie vikingos. Correcto. Pero antes de hablar de Kierks, ¿viste el prólogo nuevo de Daredevil? May, no. No, no lo he visto. May, ¿por qué no lo he visto, man? Ay, qué madre, man. Estaba viendo algunos prólogos ahí de Batman vs. Superman y esas cosas. Algunos prólogos, o sea, está viendo la película completa, man. Claro, sí, sí, sí. Ya he visto tantos prólogos de Batman vs. Superman que yo creo que ya vi la película completa. May, ¿vieras qué bien se ve, man? Inclusive de Punisher, que para mí siempre ha sido un personaje así como bla. Parece que lo escribieron bonito para esta serie. May, qué dispersos que somos. May, cállate, may. Hay que hacer un programa de los Defenders. Tenemos, may, yo tengo como un año, may, que me están pidiendo que hable de Daredevil y luego que de Jessica Jones. Y definitivamente, yo creo que podría ser el programa que sí, hablar de esa serie que ya ahorita empieza. Ya ahorita empieza la segunda temporada de Daredevil y yo creo que vale la pena. Y en noviembre vamos a tener a Luke Cage. Ajá. ¿Verdad? Ah, entonces estaría oído. Que ya la tercera serie de los Defenders que va a ser Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist. Que no hemos visto nada de Iron Fist. Y todavía yo creo que no hay elegido el actor, ¿verdad? El protagonista. Y bueno, pero ahí van. Y después para unir estos cuatro personajes se va a hacer una miniserie que se llama los Defenders. Es Avengersito. Es un Avengersito, digamos. De hecho, bueno, pero no, eso lo comentamos después. Es que el grupo llamado Defenders en Marvel es como uno de esos grupos que se ha inventado y que ha tenido como 500 personajes distintos y grupos distintos. Concentramos. Es el nombre que se le da a cualquier grupo ahí en Marvel. Concentramos. Vamos a hablar de los vikingos. Sí, sí, bueno, bueno. Que es una serie que... Bueno, pero también... Antes de hablar de vikingos. ¿Qué te ha parecido X-Files? O sea, ya que hablamos... Yo sé que vamos a hacer un programa de X-Files. Sí, sí, vamos a hacer un programa de X-Files. ¿Qué te ha parecido X-Files? O sea, a mí me tiene contento, pero todavía no... O sea, yo temo que es porque soy fan. No porque es una serie que haya vivido las expectativas de esta temporada. Yo necesito que termine la serie y que la histeria se aplaque un poquito como para poder evaluarla mejor. Bueno, bueno. Y además son solo seis capítulos. A mí me tienen contentísimo. La verdad es que no, no, yo creo que... No, no me preocupa lo que venga. Tiene sus problemillas, obviamente, pero... Que muchos, ya hemos comentado, son arrastrados, inclusive, de la serie original. Ah, sí, sí. A mí me tiene contento, pero a mí me tiene contento como fan. Sí, sí, sí. O sea, para decir ya, sí, fríamente, no, es buena o es mala, más objetivamente, todavía yo creo que estoy un poquito... Bueno, en 14 días, nada más para comentarles así un poquito, en 14 días reinicia Gotham. Gotham. Que alguna gente sí la sigue. En 18 días tenemos el inicio de la cuarta temporada de House of Cards. Y, madre. En 22 días reinicia nuevamente Agentes de S.H.I.E.L.D. Que, por cierto, Agentes de S.H.I.E.L.D. va a tener otro spin-off, que se llama Marvel Most Wanted. Entonces, por ahí, los comiqueros yo creo que están contentos. Oh, sí. En 32 días ya tenemos a Daredevil. Y en más o menos dos meses iniciamos otra vez con Fear, The Walking Dead, para aquellos que la están viendo. Bueno, y esta semana empieza The Walking Dead nuevamente. Esta semana empieza The Walking Dead y empieza Better Call Saul. También. Entonces, para los que siguen Better Call Saul, los amantes de Breaking Bad. Y esas sí son todas las que estás viendo. Más o menos. Madre, qué bruto, madre. Sí, sí, más o menos. Algunas cosillas, como te dije. Estoy poniéndome al día con algunas cosas ahí. Pero bueno. Ok. ¡Vikingos, madre! ¡Vikingos, madre! ¡Vikingos, madre! Entonces, esta es una serie que, ¿cómo se llama? History Channel. Desde el History Channel. Y el contrario de lo que uno pudiera pensar de algo de History Channel, no hay aliens involucrados. ¿Vale? Ni nazis. No, no, no. No es el comentario de los crónicos de los antiguos astronautas pensaban que los vikingos viajaban en naves espaciales. No. Como les había comentado, esta serie yo apenas estoy empezando a ver. Y realmente me impresionaron un montón de dos cosas. Primero, la calidad de la producción, vestuarios, escenografías. O sea, realmente impresionantes. Y luego, para empezar, para seguir, la veracidad de la historia. O sea, lo históricamente correcto que es la serie. Tomando en cuenta que es una serie, no es un documental, ¿verdad? Sí. Yo, de hecho, cuando me dijeron History, yo decía Vikingos History, yo tenía pensado que inclusive era tipo documental, como habían hecho tres series. Sí. Series como Story. Batalla de los dioses. Sí, sí. Cosas como esas, ¿verdad? Yo pensaba que los vikingos, me imagino que van a ir como tipo documental. No, no, no. Que por sí estaba actual, pero bonita la idea. Sí, sí, pero no. La verdad es que la serie está muy bien hecha y es una serie de acción y demás. Sin embargo. Acción, intriga. Yo lo compararía un tanto, tal vez, con Juegos de Tronos. Con mucho menos personajes. Sí, obviamente, ¿no? Y no es una historia fantástica, sino que es una historia que trata de apegarse un poco a la realidad. Sin embargo, sí tiene sus licencias ahí poéticas. Más que todo, por los problemas que hay de historia en aquella época. La serie sigue a Ragnar. 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 Ragnar Lodbrook. Exactamente, que es un vikingo que al menos en la primera temporada, que es por la que voy, está desobedeciendo a su señor porque él quiere investigar. Al Jarr. Al Jarr. Quiere investigar. El Jarr es como un conde para los que no han visto. Sí, es la autoridad ahí. Sí. Porque él quiere mandarlos a que saquen el este y él quiere ir al oeste a ver qué hay porque hay rumores de, ¿cómo se llama? De nuevas tierras, de riquezas, nuevos dioses. Y por ahí es donde voy, ¿verdad? Sí, bueno, hay historiadores que tratan muy bien la serie, ¿verdad? Pero dicen, tiene sus detallitos. La parte histórica y didáctica de la serie, sobre todo la primera temporada, es hermosa. O sea, te dice un montón de cosas sobre la sociedad vikinga, de cómo era en aquel momento. Como vos decís, la parte de los paisajes, la parte de los vestuarios es totalmente correcta. Las inventarias de batalla son completamente correctas. Los barcos, las recreaciones de los barcos. La tecnología, inclusive, que ellos usan, como la piedra de sol para viajar, que ahí lo van a ver en esas temporadas. Todo eso tiene un contexto histórico muy bien ambientado. Sin embargo... El mío personaje de Ragnar es... Ragnar, perdón. Es basado en un personaje histórico. Sí, pero ya ahorita empezamos con Ragnar. Ragnar, lo que te iba a decir era que hay cosas que sí no están de acuerdo los historiadores y que no están correctas desde el punto de vista histórico. Por ejemplo, ese asunto de que no sé qué hay al oeste, no hay tierra solo este, se van a caer seguro por el fin de mundos y se van a ir. O sea, por favor, las rutas comerciales de los vikingos provienen... se sabe que desde el... Ahí van en moto los vikingos. Ahí van en moto los vikingos. Se sabe que son desde la época de los romanos, de los principios del imperio, se sabía que los vikingos viajaban tanto al este, donde se metían por los ríos, hacia las partes de las estepas rusas, como hacia el oeste, hacia Inglaterra, inclusive hacia más al norte, ¿verdad? Y esta serie se desarrolla relativamente reciente, es como, ¿qué año? ¿Después de Cristo? ¿Cómo qué año? 800, más o menos 800 años después de Cristo. Exactamente. Sí, sí. Ya no había ningún misterio en ese sentido para los vikingos. No, no había ningún misterio, pero sí la navegación estaba empezando a ser, tal vez unos años antes de lo que muestra la serie, sí estaba empezando a tener esa tecnología. Antes era como más, viajamos por las estrellas y este tipo de cosas, pero no se tenía muy fehaciente el viaje por medio de latitudes, como lo hacen ahí, digamos, por medio de la piedra del sol y la tabla esta en el agua. Pero todo eso nos da un contexto bastante histórico. Ahora, viene la figura de Ragnar Lothbrook, que es el personaje principal de la serie, hasta ahora. Que si han visto los afiches, es el tipo con el mohawk. Sí, exactamente. Es un tipo súper carismático. En la serie lo vemos que proviene como de origen relativamente humilde. Es que es el típico personaje, el hombre pequeño con sueños grandes, que va subiendo escalones en su ciudad. Históricamente ese es otro error, porque se supone, digamos, que el personaje Ragnar era hijo de Reyes también. Entonces, tiene sus problemas en ese sentido también, pero que se toman la licencia para poder hacer una bonita historia y que nos vayamos comiendo todo este cuento por medio de un personaje muy carismático y que va subiendo ahí sus escalones y sus sueños y logrando esas cosas, esos sueños. Pero este personaje, históricamente hay gente que dice que existió y hay gente que dice que no existió. Más que todo porque se le da, como hay tantos problemas de historiadores en ese tiempo, se le dan un montón de características y de hechos que posiblemente ni siquiera han sido de él, sino que de otros vikingos. De hecho, eso es algo muy común, ¿verdad? Que haya esos personajes históricos que son la personificación del orgullo de una nación, que a través del tiempo se le van atribuyendo un montón de hazañas y todo que no les corresponden, que les corresponden a un montón de gente, ¿verdad? Exactamente. En todos los países tenemos ejemplos de esos y Ragnar perfectamente puede ser el nórdico de ese tipo de personajes. El Juan Santa María de Costa Rica. El Juan Santa María de Costa Rica. Ok. Pero sí, entonces Ragnar viene a ser ese personaje que amalgama un montón de historias, de poemas y de hazañas que tienen los vikingos en esa época, pero posiblemente no todos son de él. Por ahí estás diciendo que esta serie más o menos como que comprime como 300 años de historia vikinga en cuatro temporadas. Ese es el otro problema, ¿verdad? Entonces, en una sola persona, en una sola historia están compactando 300 años y resto de historia vikinga. De nuevo, no es un documental, es una serie, pero aún así, con todo y esas salvedades, la precisión, el respeto histórico que tiene la serie es bastante importante, muy notable y de las cosas más ricas que hay, que hay de ver, ¿verdad? Sí, entonces dentro de este contexto histórico vemos la sociedad, la manera de administrar muchas de las cosas, la tecnología, la preponderancia de la figura de la mujer en una sociedad vikinga. Es interesante porque la sociedad que uno espera en esa época es una sociedad totalmente patriarcal y machista y en realidad no, en ese momento uno de los personajes dice, le dice a una mujer que él recuerda cuando pelearon hombro con hombro en la batalla, no sé qué, entonces tenemos a hombres y mujeres peleando hombro con hombro. Y guerreras, guerreras realmente. Hombro con 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 hombro. Tenían su libertad sexual completa y además ante los dioses eran como todos iguales, ¿verdad? Entonces eso era algo rico que ver y se aplamba muy bien en la serie. Yo creo que esto también es muy interesante porque uno la idea que tiene de los vikingos, por lo general, es precisamente la visión que tenían los centroeuropeos de los vikingos, que eran esas hordas salvajes que llegaban, mataban, violaban, robaban y se iban, y eran básicamente como figuras de películas de terror, ¿verdad? Pero en realidad la cultura vikinga, la ciudad vikinga era muy complicada, muy evolucionada en muchos aspectos, y esta serie nos permite ver eso. Sí, como el comic strip, el holafo, exactamente, holafo el amargado, cascos con cuernos y todo, que son totalmente erróneos, ¿verdad? Históricamente, no solo erróneos históricamente, sino terriblemente peligrosos en batalla, porque podrían quebrarte el cuello, simplemente agarrándote por sus cuernos, o sea, es lo más ridículo que vos puedas imaginarte. En todo caso, sí, ese asunto que vemos, esa sociedad, creada de una forma muy históricamente correcta, y que es muy rica de ver, muy, muy, muy interesante. Michael Hearst empezó esta serie como cuando le dijeron hace varios años que querían que hiciera un remake de la película de 1958, de vikingos, con Kirk Douglas y Tony Curtis, y por cierto, si la buscan en Netflix, si buscan la serie de vikingos en Netflix, a la par, inmediatamente le sale la película, y ahora que decís este chaval, no es nada nuevo para el drama histórico. No, no, para nada, él es el showrunner, el creador de Los Tudor, ¿de Los Borgia? No, no, por ejemplo, de Los Tudor, y de las dos películas de Elizabeth. Ah, sí, con Cate Blanchett. Con Cate Blanchett. Entonces, él es una de las personas que se empapan muy bien del drama histórico, y de tratar de dar todos esos puntos de vista históricos que había sobre un hecho en especial. Cuando le dijeron que hiciera el remake, él empezó a revisar la historia vikinga y demás, sobre todo la historia de Erick el Rojo, que es el que sale en esta película, pero se dio cuenta que había cosas más interesantes que podía contar, y convenció a los productores de que hicieran una serie más que hacer un remake de la película. O sea, que había muchísima tela que cortar, no haría la pena quemarlo todo en una sola película. Exactamente, por ahí entra History, ¿verdad? Sin Aliens. Sin Aliens, porque él empieza a buscar ese respaldo histórico de la serie. Entonces, entra History, pone plata, y se logra esta serie, ¿verdad? Que uno no pensaba que History pudiera ser... Es el perro de Olavo. Sí. Que uno pensara, pudiera haber, pero resulta bastante rica en el contexto histórico y de acción. Entonces... Entonces, vamos con otros personajes que son bastante interesantes. La historia es muy rica en personajes, en realidad. La Gerta, que es de la que hablábamos ahora. La Gerta. La esposa de Ragnar. O sea, se llama La Gerta, ¿verdad? Se llama La Gerta. No es Gerta y le dicen La Gerta. No, ni es Lagarta. Ni es Lagarta. ¿La Gerta? La Gerta. Yo estoy enamorado de La Gerta, definitivamente. No, es una mujer impresionante desde el punto de vista de la serie, pero yo no estaría con ella porque me daría miedo. No, no, no. En un par de manazos lo pone a uno en su lugar, man. No, no, cualquier día que esté enojado con uno, yo creo que le vuela el cuello en la noche. Sí, sí, sí. Y en cualquier momento se jala con sus amigotes vikingos, a quién sabe qué, y se queda uno llorando en la cocina, esperando a que vuelva. Sí, no, no. Es un personaje súper bien hecho y yo creo que para las mujeres está. Es un personaje rico, es un personaje interesante, fuerte, que no se aguanta ni medio. Sí, sí, sí. Y está muy, muy... ¿Y cómo? ¿Que te vas a ir a la batalla sin mí? ¿Y qué? Pero, ey, entonces ¿con quién dejamos a los hijos? Ay, qué mentira. Bueno, está bien, digo, Ragnar, yo me quedo, yo me quedo a cuidar la casa y a la bar y a cuidar a los hijos. Vaya usted a guerrero. Qué demasiado. Bueno, o sea, son ese tipo de cosas que uno hace que amén. Y además esta mujer, Katherine Winnick, es preciosa, es preciosa. Pero digamos, aparte, que es preciosa, que es rico cuando una actriz de repente se encuentra un papel que le permita lucirse, ¿verdad? Sí. Y ese es el caso de... Y las cualidades de ella físicamente y todo. Es una vikinga. Es una vikinga. Y los fans la quieren dentro de todas y parece que es una de las favoritas para ser de la Capitán Marvel. Capitán Marvel en el universo de Marvel. De Marvel, que no han escogido el personaje, la actriz principal para Capitán Marvel. Pero ella es, parece que una de las que tiene más en cuenta ahí los productores de Marvel. Viene con antecedentes ya en sus papeles de personajes fuertes y guerreros. Sí, sí. Aunque antes de vikingos, te voy a ser sincero. Pero yo la busqué y ahí están en un par de peliculillas, pero yo no me acuerdo de ella. Es lo que yo te digo, qué rico cuando de repente un buen actor, una buena actriz, se encuentra un papel que le haga brillar, ¿verdad? Sí, 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 sí. La verdad es que ella, este papel la va a sacar mucho de eso. De hecho, a los principales yo creo que los va a sacar bastante. Bueno, ya Ragnar está de personaje en... ¿Cómo se llama él, perdón? Travis Fimmel. Ajá. Verdad, que es el personaje Ragnar Lothbrok, que es súper carismático en la serie. Yo afuera de cámaras, yo lo veo y parece que está borracho siempre. Yo no sé, yo lo veo descuidado, sucio y como si siempre estuviera borracho. Yo no sé, tiene unos ojos súper... Raros, como desorbitados. Tiene unos ojos súper raros, claros, que no se sabe si son azules a veces o celestes, pero son muy claros. Entonces, o sea, yo ese tipo me lo encuentro en la calle y yo cruzo, cruzo. Y cruzo la acera. Cruzo la acera. Pero ya tiene el papel principal en Warcraft. Ajá. ¿Verdad? Artas, que es el personaje principal en el arco argumental de Warcraft, que viene en película. Entonces, él fue el escogido para ser este personaje. Y así yo creo que varios de ellos van a, gracias a esta serie, van a escalar a hacer más. A hacer más cosas. Entonces, está Lagerta, que me parece muy bien, todo su personaje. Después está Ragnar, que son los que están logrando un poco más afuera del cine. Hay otro personaje que se llama Floki, que para mí es de lo mejor, de lo mejor que hay en la serie. Es el loco, al principio es un poco... El loco genio. El loco genio, que al principio es un poco inseguro de lo que está haciendo. Y entonces le dice a Ragnar Day, perdóname que desperdicié tu dinero y todo. Pero cuando se da cuenta... Él es el constructor de barcos. Y eso pasa en el primer capítulo. En el primer capítulo. Entonces, no, despreocúpense de eso. Sí, sí. Él es el constructor de barcos. Hoy ve dentro de los árboles para escoger los mejores tablones. Nariz. Sí, él es el que está metido en el bosque, el que habla con los dioses, el que es superadora a Thor y a Odín. ¿Y a Loki? Y a Loki. De nuevo, Thor, Odín, Loki, no los personajes de Marvel, sino los dioses nórdicos. Los dioses nórdicos, exactamente. De hecho, bueno, terminando de hablar de Floki, que se parece mucho en el nombre y de hecho él se pinta muy parecido. Cuando aparece, aparece con la máscara de Loki. Sí, sí, exactamente. Que de hecho es igualita a la máscara de The Mask en la película de Jim Carrey. Ajá. Sí, sí, sí. Muy, muy parecido. Entonces, este personaje es superamante de los dioses y por medio de él nos vamos entrando mucho de lo que es la parte religiosa del norte. Él es tal vez la persona en la serie que es más amante o más fiel a Ragnar. Pero es más fiel a los dioses, eso es lo que hay que tener en cuenta porque entre esa relación de Ragnar y él, hay algo importante ahí que él siempre va a escoger en algún momento a los dioses, pero se va a ver tentado por seguir a Ragnar. Y es que Ragnar tiene un dejo ahí de conversión al cristianismo por medio de otro personaje, de esos importantes, que va a ser Atelstan, que lo vamos a tener en el tercer capítulo. Es un monje, es un religioso. La primera vez que ellos viajan al oeste, tampoco vamos a decir que es spoiler porque la serie al principio se va a basar en eso. Los tres primeros capítulos, o sea, va a ser eso. Y lo llevan de esclavo, a este monje, lo dejan vivo, se lo lleva Ragnar de esclavo. Y por medio de este personaje vamos a ver mucho la serie, porque como es el que no sabe nada de la cultura, se lo llevan porque sabe hablar. O sea, ha estado en contacto con los nórdicos, pero sabe hablar. Entonces se lo llevan para allá porque es el que sabe hablar. Pero como no sabe mucho sobre la cultura de ellos, él es el que hace las preguntas y nos dice a nosotros las cosas. Él es el sustituto de la audiencia, el que hace por nosotros las preguntas de ese mundo para que comprendamos ese mundo. Exactamente. Lo rico de esto es que no te pasan diciendo tal es tal, tal es tal, tal es tal. No, no. Sino que lo hacen de una forma creativa por medio de este personaje. Entonces nos enteramos del Ragnar, nos enteramos por qué Thor hace esto, qué significa esto, la diosa Freyja. O sea, todo ese universo nórdico. Eso es una cosa que a mí también me gustó mucho y es que toda la espiritualidad nórdica, todo el panteón nórdico ahí está. Y es algo que si ustedes han notado muchas veces en las series y en las películas de esa época, si se acuerdan por ejemplo de Troya, de Brad Pitt, de que es la Iliada pero quitaron a todos los dioses. Y Brad Pitt habla como un ateo, no creen en los dioses y todo eso. Entonces, ¿qué es esto tan extraño? En, ¿cómo se llama? En vikingos, en la primera escena, vemos a Odín recorriendo el campo de batalla y llevándose a los muertos al Balaala personalmente. O sea, ahí está toda la espiritualidad. No solo los vikingos creían en eso, sino que ven eso, ¿verdad? Eso le da un sabor muy rico a la serie, definitivamente. Vive en su religión, vive en su espiritualidad, sus creencias. Y no de manera de spoiler, pero eso continúa dentro de la serie. Digamos, esa visión que tiene Ragnar en el primer episodio, la primera escena, ¿verdad? Que es un campo de batalla y vemos a Odín donde se ve esa parte espiritual y de, ¿cómo lo diría? O sea, la parte creyensera, ¿verdad? La superstición y todo. Los supersticiosos que eran, no solo los nórdicos, sino también la gente europea. Sí. Dentro de, vienen unos demonios a matarnos y a todos. Yo creo que por ahí viene la parte de los chichos con cuernos. Probablemente, probablemente. Muchos pensaban que era el demonio o Dios tratando de castigarlos por algo, ¿verdad? Por nuestros pecados. Y es muy rico que esta serie no huye de eso, no huye de toda esa superchería, sino que es parte integral de la historia. Sí. Y vamos a ver más de eso. Espírenos en un mundo real, ¿verdad? Un mundo muy, muy bien reconstruido. En la tercera temporada, inclusive, vamos a ver un personaje que es súper extraño, pero... Spoiler. Sí, pero es que pensamos... Sí, dice el título de Spoiler. Sí, pero es que no es tan... O sea, estoy dándoles nada más así ciertas cosas. Pero aparentemente es un dios que llega y se baja y viene a visitarlos. Entonces, se llama Harvard. ¿Cómo es? Harvard. Harvard, veo. Se llama Harvard. Entonces, yo busqué, traté de buscar y parece que es uno de los nombres también que se le da a Odín. Entonces, no me quedó muy claro... Odín tiene decenas de nombres y decenas de... No me quedó muy claro quién era, pero sí dejan como entredicho de que el chaval es un dios. Sí. Pero eso se ve más adelante. Es parte de lo rico. Es parte de cuando uno oye, cuando cuentan esas historias de que se dice que Odín en persona bajó en tal batalla y peleó con nosotros. Y esas escenas son riquísimas porque él es un vagabundo y anda contando, ¿verdad? Y uno se está comiendo todo el cuento que él está diciendo, ¿verdad? Y al final, no, es que esos... Odín, ¿qué hace esto y qué hace lo otro? Y yo, ¡man, qué bueno! No cuento, spoiler. Esas cosas, esas cosas son muy ricas en la serie. Entonces, la parte de los dioses y del encuentro, inclusive, de las religiones, de la parte cristiana con la parte de los dioses nórdicos, por medio de Atelstan, que Atelstan, como dijimos, es el sacerdote, hace muy rico. Atelstan llega, obviamente, con toda su fe cristiana y todo. De hecho, es extraño, ¿verdad? Porque él trata de seguir su cristianismo, ¿verdad? En aquellas tierras, pero poco a poco él va convirtiéndose a los dioses. Llega un punto en que él mismo dice, o sea, ya amo a Odín, pero también amo a Jesucristo, ¿verdad? Entonces, tiene un desmadre, chaval, en la cabeza, ¿verdad? Pero para él no... O sea, eso le causa cierta... Cierta angustia. Cierto conflicto. Cierto conflicto, pero no es tan conflicto para él, ¿verdad? Al final termina como aceptando las dos cosas. Pero bueno, para otros sí hay conflicto ahí. Y hay mucha gente que habla de la serie como que ese asunto es canzón, ¿verdad? Como que ya ese conflicto de Atelstan, religioso, entonces como que no le gusta. Pero bueno, a mí sí, en realidad sí me gustan los pocos momentos que hay ahí entre... Entre si se va hacia el norte o si se va con los cristianos, pues a mí me gusta bastante. Es algo que es, de hecho, muy interesante ver cómo una religión suplanta a otra, ¿verdad? Y que es algo que... Digamos, que es un punto débil que siempre tuvieron las religiones politeístas versus las monoteístas. Para los politeístas, de ahí, viene fulanito, el día de sus dioses, ¿eh? Ok. ¡Uno más! Uno más. Estoy en tierras extranjeras. Hay que respetar a los dioses porque se pueden enojar con nosotros. Los de nosotros están allá, en nuestra casa, ¿verdad? Pero aquí estamos bajo los otros dioses. Sí, sí. Están en esa debilidad, están en esa facilidad para aceptar nuevos dioses. Sí, sí. Entonces, a mí siempre resulta algo muy interesante ver. Es más, hay un diálogo, ahora que lo mencionas, es eso. Hay un diálogo donde la princesa Asluk, que es la segunda esposa de Ragnarys, pues vamos a ver. Le dice, sí, sí, yo sé que tu dios es un dios, pero nuestros dioses son más fuertes, ¿verdad? Probablemente, porque eran dioses guerreros. Sí, sí, sí. Y en el tercer capítulo, cuando llegan ahí y ven la cruz, ¿verdad? Y dicen, pero es que es un dios muerto, o sea, está ahí crucificado. En el camino de nuestros dioses están vivos. Están, ¿verdad? Odín, todos. O sea, son guerreros. Es una lógica muy lógica. Pero sí, bueno. De hecho, la primera escena que vemos en toda la serie es un árbol impactado por un rayo. Por un rayo. Es la primera escena que vemos en el pleno campo de batalla, Thor ahí agarrando a rayazos. Qué raro. Agarrando martillazos a los enemigos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero bueno, buenísimo. Por eso, la parte visual de la serie está riquísima. Muy bella de ver. Muy bien. Los vestuarios. Todo eso. La forma en que pescaban ellos. De eso ya hemos hablado, pero sí. Hay otro personaje, aparte de Atelstan. Bueno, con respecto a Atelstan, entre la segunda y la tercera temporada hay una serie de web. Unos webisodes, son más o menos 13. Que los primeros ocho, más o menos, los primeros ocho webisodes, lo que son, son como un recordatorio, digamos. Como un resumen de las dos primeras temporadas desde el punto de vista de Atelstan. Y una preparación para la siguiente. Exactamente. Sobre, entonces hay temas como sobre el honor, sobre la religión, sobre, como él está viendo ese mundo, ¿verdad? De los vikingos que lo tienen. Desde su punto de vista cristiano. Desde su punto de vista, ¿verdad? De como él se va convirtiendo. Pero eso sí, tienen que verla después de la segunda temporada, porque si no les da muchos spoilers. Sobre las dos temporadas. Son capítulos más, hay que verlos en orden, simplemente. Sí, sí, sí. Son de cuatro minutos, cada uno. Después hay otros cinco, ¿verdad? De los últimos cinco webisodes. Que hay, donde, que sirven más o menos como trailers a la tercera temporada. Donde él llega, donde hay otro personaje que es como el oráculo del lugar. Que es el personaje deforme, sin ojos. Ciego, viejo. Viejo. Es el que siempre habla en enigmas. En enigmas, en acertijos. Pero que habla con los dioses, los dioses me dicen que tal y tal y tal y tal. Es un poco el estereotipo del, ¿cómo se llama? Pero para los nórdicos era normal. Era de alguna forma lo más normal del mundo. No sé si acuerdan de El Treciavo Guerrero, que es una película que me encanta a mí. En El Treciavo Guerrero vemos que es una bruja, digamos. El oráculo es una bruja. Y todo el mundo va a contactar con la bruja para que le diga qué hay que hacer. Y es un arquetipo muy evidenciado en prácticamente todas las culturas. En 300 también tenemos esos oráculos. El brujo, el oráculo. Siempre hay alguien al que tenemos que consultar. Entonces, Atterstan llega y en esos últimos cinco webisodes, él llega y consulta sobre cosas que van a pasar. ¿Verdad? Pues está tratando de ver el futuro. ¿Tienes spoilers de la siguiente temporada? Sirven como trailers a la tercera temporada. Eso me pareció genial. O sea, me parece muy bien. Estuvo muy elegante eso. Sí, sí. Y más, es encontrarse él ya convertido casi hacia los dioses nórdicos preguntándole al oráculo. O sea, cuando le preguntás adiós, ¿verdad? No, ya él va a ir a consultarle al oráculo, ¿verdad? Igual que todo el mundo. Ya estoy deseando llegar a eso. Bueno, bueno. Primero todavía tengo varias temporadas que hay que seguir. Sí. Bueno, ya hablamos de Floki, ya hablamos de Ragnar, de la Gerta, de Atterstan. Prácticamente el otro personaje que nos falta es el del hermano de Ragnar, de Rolo. El problema que tengo con Rolo es que es el diminutivo de Rolando. Entonces, cada vez que dicen Rolo, me acuerdo de un amiguillo que tenía yo en la escuela. Entonces, es que es raro. ¡Qué mal rolo! Oye, ¿qué mal rolo? ¿Qué es eso? ¿Qué mal rollo? El papá es el que nos llevaba a la escuela. Nos llevaba en barco vikingo. Todos íbamos rumando. No, no, pero aquí, aquí Rolo es, ese sí es como el estereotipo del vikingo grande, fuerte, enorme. El bárbaro sexy, güey. El bárbaro sexy que se quita la camisa y todas las chicas se quedan así. ¡Oh, my God! Lo hermano está bien hecho, güey. Está bien, está bien. Está bien hecho, hermano. ¿Qué voy a decir, güey? Lo maltratan, lo torturan, le queman la cara y todo. Y el más se ve bien. ¡Qué increíble, hermano! Demasiado bonito para ser vikingo. Sí, maestrán. No, 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 pero el maestrán sí se ve. Es duro. Se ve que se pone la chaqueta cuando empieza a dar hachazos y, o sea, es un personaje muy, muy intrigante en el sentido de que es el del problema y es parte mucho de lo que da pie a la serie, que es el problema entre hermanos. Eso se ve desde el primer capítulo. Sí, sí, es un poquito el cliché, ¿verdad? De la rivalidad entre hermanos que se quieren, pero se llevan rápido de que, sí, que cuando éramos chiquillos, papá y mamá me regalaban a mí la cajita feliz y a vos no. Todo eso, ¿verdad? Un poco, ¿verdad? Es que mis papás te querían más siempre a mí, a ti, y nunca me dían nada a mí. A mí me tocaba usar la bici usada. Sí, sí, es el conflicto típico del hermano menor, ¿verdad? Sí, es un poco. Un poco, un poco quemadillo ahí, pero... Vos sos el predilecto, vos sos el que la gente quiere, vos sos el más carismático, vos sos el que mi mamá decía, quería más. Y yo soy el hermano emo. Y yo soy, en este caso soy el más grande, el más fuerte, pero... El más guapo. El más guapo, pero de no, no me quieren igual que a vos porque no tengo el carisma de vos. Sí. Vaya yorash. Vos te quedaste con la guerta, yo quería con la guerta, pero no. Pero no, no. No se me hizo. Entonces siempre está ese conflicto de que él tiene ahí su sentimiento de inferioridad con respecto a Ragnar. Desde que la serie empieza, que de nuevo estoy empezando la serie, ya se ve que eso es algo que va a reventar tarde o temprano. Y los críticos de la serie dicen, ma, qué cansado, ma, ya, estoy harto de esa vara. ¿Y es cierto? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Uno se hacía porque, bueno, uno en la segunda temporada uno dice, qué he dicho, se acabó esta vara, ma. Porque pasan algunos hechos que uno dice, ay, ma, qué he hecho. Se acabó el drama. Y sigue la vara, ma. De hecho, el final de la tercera temporada es exactamente la misma cara. Entonces vos decís, ma, qué canzón, qué canzón. Entonces es como la cuarta, perdón, el último personaje de los grandes ahí. Y después viene el hijo de Ragnar, que se llama Bjork. Ajá. Bjorn. 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 Bjorn, sí, como el cantante, el cantante, no, como el compositor de agua. Exactamente. Yo creo que era Bjork. No, no, Bjorn. Conocido en las tierras bárbaras como el Dancing Queen, ma. Es. He is the Dancing Queen. Él is the Dancing Queen. Exactamente. Ese capítulo donde le dice al papa que no quiere ser marino, que quiere ser. Que no quiere, yo no quiero ser vikingo. Mi sueño es cantar disco. I am the Dancing Queen. Sí, ma, ese capítulo es muy sentido, ma. Póngase en serio, ma. La gente no va a escuchar más este programa. Póngase en serio, ma. Ok. Entonces, Bjorn. Bjorn. Que es un chiquillo, ¿verdad? Es un chiquillo de apenas 12 años. En la primera temporada. Obviamente. Y después crece. Como los primeros 6, 7 capítulos. Porque ya al final de la primera temporada ya lo vemos grande. Ya busca ser guerriar con su padre y demás. O sea, pero sí, es uno de los grandes personajes. Y ya en esta temporada, en la cuarta, hemos visto algunos trailers que nos dan a entender como que ya Ragnar está pasando, ¿verdad? Y le va a pasar, digamos, como el estandarte a los hijos. Dentro de la parte histórica, sí se conocen los hijos de Ragnar Loddruck. Cuando muere Ragnar a manos de un rey nórdico, ¿verdad? En Nordumbre. Eso es historia. Eso es la parte histórica. No es parte de la serie. Eso es parte histórica. Por eso es que, digamos, los trailers nos hacen ver, digamos, hay un trailer, no sé si decirlo, porque es que es la parte histórica, no sé. No, igual. Bueno, la gente no lo conoce. Estamos obviamente los que somos superversados en la historia nórdica. Oh, por supuesto. Por supuesto, pero no somos más la mayoría. Pero los trailers nos hacen ver como que ya va cambiando la generación. Como que ya, como que Ragnar va a morir y ya va a empezar, digamos, la era de Bjork como el encargado, como el rey, como el Dancing Queen. Pero la serie definitivamente, digamos, desgraciadamente, bueno, tengo que hablar de cosas malas también de la serie. ¿Será ese momento en que John llega donde la hermana y le diga, chiquitita, dime por qué? Pues sí. Qué bonito. Bueno, hay otro personaje que sí quería mencionar, que para mí es más pussy. Que al principio me parecía muy cool, pero ya después me pareció como, ya. Es la segunda esposa de Ragnar. No cuente más, no cuente más. Que se llama la princesa Asluk. Pero lo tengo que decir básicamente porque hay una referencia histórica a Asluk que es la nieta de Eric el Rojo. De él, Eric. De Eric el Rojo. ¿Verdad? Entonces, sí. Sí, entonces, eso es parte importante de la serie, de verdad. Cuando aparece ella en la primera temporada, me parece súper interesante el personaje. Ya después se me hace canso, pero bueno. Pero bueno, de los personajes tal vez principales, ya hay otros antagonistas. En las otras temporadas, que son bastante buenos, tal vez el que hay que ver como en la primera temporada, es tal vez el que tiene más bagaje a nivel de cine, que es Gabriel Byrne. Que es por cierto, se ve rarísimo como vikingo ese hombre. Sí. Porque todos los papeles que haces de ese tipo de sofisticado, elegante, caché, verlo vestido en pieles es como... Como el Yard. Exactamente. Soy el Yard. Bueno, que no sé. Entonces, me parece un villano tan recortado, que tal vez no vale mucho la pena. Pero bueno, es Gabriel Byrne. Siempre es bueno verlo actuar. Pero bueno. Siempre son actores que pueden elevar un personaje mediocre a un personaje digno de ver. Simplemente porque es rico verlos actuar. Sí, porque su actuación es tan rica, tan buena. Su peso, sus carismas. Sí, que agarra un personaje y lo hacen bien. Pero sin embargo, el villano se me hace recortado. Estás insinuando entonces que hay cosas malas en esta serie. Oh my God. Yo no lo dije. Es insinuado. No, obviamente. O sea, no todo puede ser perfecto. O sea, ya dije... Y en una serie que tiene un montón de capítulos de personajes, obviamente no todo pega. ¿Verdad? No. Aparte de las cosas que son imprecisas históricamente, pero eso... Pero eso es totalmente perdonado. Uno las puede pasar. Eso es una serie. Aparte de lo canzón que puede ser la relación de los dos personajes, de los dos hermanos, esa relación. Aparte de lo canzón que puede ser la parte religiosa de Atterstan y el conflicto ahí religioso que tiene, interno. Hay cosas que la serie definitivamente no me termina de gustar. Los finales. Finales de temporada. Yo he oído eso de varias gente diciendo que los finales de temporada son como raros. No, es que son... Que no... O sea, son tan cantados y tan recortados que vos decís... Mike, te tienen en ese vara súper buena y tenés un capítulo 8, un capítulo 7 en el caso de... Espectaculares. Más espectaculares, ¿verdad? Y al final todos amiguisan... Y vos decís... Te iba a pasar esto. Y pasa. Y ahí terminó la temporada. Te quedas así como... Ah, ven. ¿Qué pasa? O sea, me van a engañar con algo que inventaron hace 60 años en el cine. O sea, no. Yo he oído ese comentario acerca de los finales. No he permitido que me cuente exactamente por qué, insisto. Yo no he llegado ahí, apenas estoy empezando. Pero sí he oído que los finales han estado flojillos. Predecibles completamente. O sea, eso desgraciadamente es el problema, al menos, de la segunda y de la tercera temporada. Bueno, o sea, eso es casi toda la serie. Yo, sí. No, digamos, de la primera termina bien. La primera temporada para mí es muy rica, como te dije. Es la más detallista. Después de esa primera temporada donde vemos detalles, un montón de cosas. Como, ¿te acuerdas de Roma? Que daba muchos detalles sobre la cultura, de la vida y de todo eso. Yo creo que las dos temporadas que siguen se basan más en... en mucho en la parte de acción y ya más en la historia de los personajes, en el devenir histórico de los personajes. Pero eso también se entiende, ¿no? O sea, pasar más de una temporada construyendo un mundo ya no es como práctico, ¿verdad? Ya tuviste que haber conocido lo que hay que conocer. Bueno, pero siempre es bueno seguir viendo cosas. O sea, que se sigan dando detallitos. Pero yo creo que han abandonado mucho eso por dar pie a la parte histórica y que ya ves, digamos, más dinero en la serie. Vos ves un capítulo como de los que más me gusta a mí, que es el capítulo 8 de esta tercera temporada, ¿verdad? Donde ellos llegan a invadir una ciudad. No voy a decir cuál ciudad. Pero el hecho histórico es que los vikingos llegaron ahí con 120 barcos, con 10.000 hombres, contra esa ciudad. Entonces, ese es el hecho histórico. Aquí se ve el dinero. Se ve esa batalla recreada. Recreada, muy bien, muy rica, ¿verdad? Entonces, vos ves los efectos especiales, ¿verdad? Muy bien hechos. Entonces, vos ves que han abandonado un poco la parte de detalle, de ver cositas muy pequeñas de la primera temporada, por ya estas batallas enormes. Entonces, donde hay más espectáculo, más sangre. Más espectáculo, más show, más sangre. Entonces, tal vez eso es como lo que me disgusta un poquito de la serie, como se ha venido llevando. Pero, sin embargo, lo que más me disgusta de la serie realmente son los finales. Sí. Ese es el punto débil de la serie. Ese es el punto débil. O sea, ¿a quién engañan? Ya a estas alturas ya no engañan a nadie, por Dios. O sea, que me venga a contar otro cuento. O sea, ese twist que quieren hacer al final... No hay forma. Nada, no hay forma. Ahora bien, con todo y todo, ¿recomendada la serie? Sí, para mí tiene tal vez de 8 o de 10. O sea, la serie está muy bien hecha. Es de las que tienen mejor producción en este momento, tal vez. Ajá. Junto con Black Sails, sea necio. Sí. Pero la serie está altamente recomendada. Si ves Juego de Tronos, si has visto... Marco Polo. Marco Polo. O inclusive... ¿Black Sails? La misma... Sí, Black Sails o... La mencioné hace un rato, con Kirk Douglas también. ¿De vikingos? No, no. ¿De con Kirk Douglas? Serie, serie... Es que se me cruzaron los cables ahí. De... La serie... Sangre. Espartaco. Espartaco. Sí, si has visto ese tipo de series, que tiene mucha batalla, que tiene mucha sangre, que tiene muchas cosas, vas a ver... Yo creo que tienes que ver esta serie, porque está muy bien hecha. Ahora, a mí no me parece justo la comparación con Espartacus, porque... No, no, porque Espartaco tiene toda la parte visual ahí, de efectos especiales. Muy 300, o sea... Pero intenta hacer también algo histórico ahí, revuelto. Pero, si te gusta, digamos, ese tipo de batallas, y sangre, y un montón de cosas, esta serie te va a gustar, porque igual es muy trepidante, va muy en ese tipo de cosas. También en la parte de intriga entre los reyes y demás, es muy Juego de Tronos también. Pero, o sea, tiene cositas muy bien hechas de parte de todas estas series. Entonces, yo creo que sí. Hay varios capítulos, nada más por mencionarte algunos de los que más me gustan. Me gusta mucho el capítulo 8 de la primera temporada, que se llama Sacrifice. Donde ellos suben a hacer un sacrificio a los dioses, ¿verdad? A un lugar sagrado para los nórdicos. Ese capítulo me encanta. Me encanta, como te dije, en la tercera temporada, me gusta mucho... ¿El del sitio de esta ciudad? El del sitio To the Gates, se llama el capítulo, A las Puertas. Y ese capítulo en particular me dolió. O sea, llega... No es solo el show, es la que tú les recuento. Sí, sí, sí. A mí me duele. Ese capítulo me dolió, así como... ¡Madre puchica! Entonces, me gusta mucho. Entonces, hay capítulos que para mí están muy bien hechos. Está muy rico la parte histórica. En esta ciudad vemos las máscaras mortores. Yo no había visto eso casi en ninguna otra serie. Donde los reyes se ponían máscaras, digamos, para ir a misa y demás. Ellos llevaban máscaras para que nadie les pudiera ver sus facciones, inclusive. O sea, eran un tipo como de... Estaban tan cercanos a Dios, por decirlo así. Sí, eran intocables. Era intocable, ¿verdad? Inclusive, ellos salen en el momento de ir a misa. Y hay momentos en que ellos salen con sus máscaras. Entonces, ese tipo de detallitos yo no los había visto en muchas series. Son detalles que se agradecen. Sí, pero sí se agradecen montones. Muy bien hechos. Totalmente. Sí, la verdad es que sí. Entonces, ¿quieren ver una serie de este tipo? ¿Les gusta el drama histórico? ¿Les gusta el drama histórico y las batallas? Vean Vikingos, la verdad está muy bien hecha. Sí, yo de nuevo, apenas estoy empezando a ver y realmente estoy muy impresionado y muy contento con lo que he visto. Entonces, ya saben, gente, con la recomendación, pónganse al día con Vikingos. Y bueno, muchas gracias, Francisco. Y nos vemos en el siguiente programa de Viendo Tele. Despídese de sus amiguitos. Bueno. ¡Chao, amiguitos! No, no, sigamos viendo tele. La verdad es que no hay mucho que hacer en estos días. Entonces, bueno, no. Yo sé que ustedes tienen mucho que hacer. A mí, en lo particular, me encanta ver tele desde que tenía. Esa fue mi niñera. O sea, el tele fue mi niñera. Entonces, ¿qué man nos terminó de dar de mamar a nosotros? ¡Cuesto, güey! Entonces, mi mamá me decía, tengo que ir a tal lado, ¿qué es oyendo tele? ¡Muy! Porque somos como somos. Entonces, sigan viendo tele. Tenemos que hacer un programa de cómo oíamos tele nosotros cuando éramos niños. ¡Ay, sí, güey! ¡Qué épocas aquellas! Sí, con el tele de Perilla. El tele de Perilla. El alicate. VHF. Se le quebraba la bendita Perilla y había que ir con el alicate. ¡Ay, qué bueno! Esa es historia para otro programa. Sí, yo no carajillo. Tenía que hacer el control remoto de los tatas. ¡Ah, por supuesto! Que igual, tampoco era mucho control remoto porque había cuatro canales. ¡No, aquí va a tener que estar cambiando! Los tatas no se levantaban. ¡No, Dios mío! ¡Vaya, cámbienme el canal, por favor! ¡Ay, qué bonito, qué bonito! Bueno, pero esa es la tele de antaño. Eso es tema para otro programa. Sí, bueno, gente. Está bonito. Nos vemos entonces. Hasta luego. Bueno, chao. Chao. ¡Ya! Chao. 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 Gracias.